Soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos pasaderos No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario, el de la página 10 Soy uno de tus besos, los besos que olvidarte, te acudo en el camino Y aunque tú no lo recuerdes, yo quiero llegar a otra página de amor No perdiendo toda tu alma, me contenta tu necesidad Me presento amigo nuevo, otro más para mi vida Fue sobre donde piso yo, de sábado a la noche, tromaché, se volvió Para mí fue una aventura, para mí fue una aventura, que jamás no olvidaré No perdiendo toda tu alma, te acudo en tu vida Caco Pauletti, la primera guitarra No perdiendo toda tu alma, me contenta tu necesidad Me presento amigo nuevo, otro más para mi vida Fue solo un episodio, de sábado a la noche, tromaché, se volvió Para mí fue una aventura, para mí fue una aventura, que jamás no olvidaré Que jamás no olvidaré